Estoy con quien deje hui va a apujar a te va a emisimí va a vivir eñepurúñamo cuajanma upeteta o pababella y potaba y putibó que ya yujanma tapeñase en donde ajanma un miñan de yocoba o mojema arañanba apujanma y hay aponañan de te o pababéñamo añete coa paraguay tetaguaran va a eba ñeche no iguazú man matapisá ñay putibó janma paraguaydelagente.com.pi tetanehuay ñeche no iguazú 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 ñeche no iguazú